Música Sí, bien, lástima, nosotros a esta instancia tenemos que estar hablando estas cosas, ¿no? cuando la convención tendría que estar en un lugar ya avanzado, ¿no? todos pensamos que en este caso la convención era revisar no hacer la nueva, entonces al principio va a ser más fácil esto comenzó mal desde el principio, ya hemos tenido la oportunidad de charlarlo desde aquel punto cuando ya esta convención, los convencionales de alguna manera tangreden la voluntad popular haciéndose de la presidencia de esta convención se fue un voto donde nosotros sacamos como movil la mayor parte todos sabemos de público conocimiento el 9 de abril en las elecciones CESA nosotros como movimiento vecinal sacamos la mayor cantidad posible de votos esto indica por uso y costumbre que quien saca la cantidad de votos de mayor cantidad de votos que la minoría mayor le corresponde a la presidencia por, esto está estipulado ya todo el tiempo de lo que tenemos de política al no darse así, es el primer gran paso que dan, digamos, en falso o por lo menos poco democrático los nuevos convencionales que estuvieron a favor de esta de esta compulsa, si se quiere nosotros ahí comenzamos ya a decir que las cosas eran mal hechas desde ese día comenzamos a decírselo cada día que íbamos a las reuniones estuvimos presentes a varias reuniones, nunca fue, como lo dijeron nosotros de una manera prepotente, todo lo contrario, fuimos a charlar a decirle, las cosas se hacen de otra manera nosotros tenemos ahí ya personas que tienen experiencias diciéndoles cómo son los pasos previos a seguir una convención nunca oyeron, nunca escucharon nada, nosotros estuvimos todos los días hablando con ellos en privado, uno por uno, en varios casos con el actual presidente con otros convencionales de otros bloques tratándoles de un acuerdo de decirle, esto está mal hecho, hagámoslo de otra manera de buena manera, nunca fue oído se dijo en la propia convención nuestros convencionales decían todo el tiempo esto está mal hecho, hay que hacerlo de vuelta, es poco serio siempre lo tomaron a la defensiva y hasta cuando se agotó los recursos obviamente tiene que tomar carta en el asunto y el viernes anterior vimos que él sale ya tomando como quien dice, una determinación al respecto porque esto va mal y va a caer peor tenemos también algo que todo es público conocimiento un presupuesto muy alto un presupuesto que no se condice con la realidad de lo que ellos tienen que hacer menos en seis meses teniendo en cuenta cuando el ejecutivo trabaja y maneja un presupuesto anual no se condice el presupuesto que ellos quieren usar en seis meses un millón por mes aproximadamente eso sí, no se puede tolerar para la gente, la gente tiene que saber que eso sale de bolsillo al vecino y qué es lo que encarece este presupuesto el intendente junto con el ejecutivo hemos enviado un presupuesto un presupuesto que puede lograrse para llevar a cabo esta convención aproximadamente dos millones cuatrocientos millones quinientos teniendo en cuenta todos los gastos que genera la convención claro, pero la diferencia se nota en que cada bloque quiere tener un gasto fijo un gasto reservado se llama de sesenta mil pesos por bloque que es utilizado para hacer política hoy necesitamos nosotros revisar esta carta orgánica que está muy bien hecha que está muy avanzada es revisar en algunas partes no todo y yo creo que un gasto de ese tipo de seis millones de pesos para revisar es mucho es muy abultado hay muchas cosas que se pueden hacer con seis millones de pesos básicamente podemos hacer doce casas sociales podemos hacer veinte cuadras de asfalto y un montón de cosas como esta que serían más útiles para la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!